Boca le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz en la bombonera, fecha 21 del fútbol argentino vamos a ver el tanto del Apache Carlos Tevez de penal la falta contra Herbes, le va a pegar el ex Juventus le pega Tevez y vence al portero Rey 20 del segundo tiempo, Carlos Tevez pone el 2 a 0 en la bombonera Gracias por ver el video